¡Yeeeeeeey! ¡Yeeeeey! ¡Y aquíiii! ¡Uuuu! Riusplay en un OPS de Minecraft con Mayo y Atenix. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, puedo volar! ¡Mira! Que soy una tostadora voladora. ¿A qué nos has traído ahora tú, Rius? ¿Qué le pasa? No sé, no sé qué le pasa. ¿Qué pasa? ¿Ustedes están creativos también? ¡Ah, qué tal! ¡Ah, qué tal! ¡Ah, qué tal! ¡Pensé que era especial! Yo creo que como el Mayo lleva sin entrar un vídeo mío desde el 1931, ¿sabes? Del 32. Aún no se ha enterado de dónde estamos, chicos. Pues hoy estamos en el grandioso, increíble y magnífico Viltuber. ¡Hola! ¡Eh! Hoy vamos a hacer algo increíble. Yo quiero el equipo rojo. ¿Qué vamos a hacer? ¿El Mayo? El Mayo va a su bola. No le importa lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? El Mayo lo que quiere es construir y ya está, no le importa nada. ¡Yo ya quiero construir! Vale, vale, chicos, chicos, chicos. Esperaros un segundito ahí, ¿vale? Vale, ahora vengo. No os vayáis muy lejos. Pero, pero... ¡Vale! ¡Ven, ven a Zenix! Una cosa. Quiero que dejéis por ese troleo que les voy a hacer a Mayo y a Zenix un mínimo de 35.000 likes, ¿vale? Y ahora sí os explico de qué va el troleo. El troleo es el siguiente hoy, ¿vale? Vamos a construir casas. Les voy a decir de construir unas casitas muy interesantes y veréis lo que voy a hacer. Si cogemos por aquí y cogemos una estrella, ¿vale? Cogemos una estrella y cogemos una poción de invisibilidad y lo tiramos aquí, ¿vale? ¡Eh, eh, eh! Conseguimos un huevo que se llama Invisible House. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una casa invisible y cuando ellos terminen de construir, que se van a pegar una pecha de construir, yo voy a construir una casa invisible que ellos no van a ver. Así que ahora tú van a empezar a reírse diciendo ¡Ah, no ha construido nada! Y luego les voy a enseñar el pedazo de caserón que he hecho. Así que venga, venga, vamos. Bueno, chicos, ya estoy por aquí, ¿eh? ¡Ya hemos terminado! ¡Ya acabamos! ¡Ya la casa! ¡Listo, listo! ¡Toma! ¡Qué buena casa! ¡Pero aún no había que construir! ¡Ah, todavía no, ¿en serio? ¡Aún no! ¡Pero no se vale! ¡Pero para qué me dices que construya contigo! ¡Pero para qué me dices que construya contigo! Pensaba que se había ido Rius también a construir. ¡No, yo me he ido a explicarle una cosa a los suscriptores! Que les he pedido que me den 35.000 likes. ¡35.000! ¡Yo ya le di muchos likes! ¡Yo quiero! ¡Un like, like! Bueno, chicos, pues vamos a construir una casa. ¿Una casa normal o tiene que ser algo en…? Tú puedes construirla normal. ¡Tiene que ser épica! Yo voy a construir la mejor casa del mundo. Bueno, venga, vale. Pues ya me puse el material de lo que lo voy a hacer, mira. ¿En serio? ¡Es súper pro! Madre mía, Aceri va a dar mucho alto su casa. ¡Ya hemos ganado! ¡Yo escogí color rojo! ¡Tú al verde! ¡No, no! ¡Yo al verde! ¡Yo al pichón verde! ¡Yo! ¡Yo quiero ir al verde! ¡Mi color favorito! ¡Jo! No, mi color favorito es el verde también. ¡Tú al amarillo! ¡Qué asco! Vale, no se vale venir a mirar a los demás, ¿vale? En ningún momento. Vale, perfecto. Bueno, chicos, entonces le vamos a dar así. Ahí está, ¿ves? Bueno, chicos, como veis, ¿vale? Entonces, ahora yo todo lo que construyo aquí, si hago así, desaparece. Ya lo vuelvo a conocer. Eh, digo, nada, nada, nada. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No sé, no sé, no he entendido nada. Pero vamos, corre, corre, vamos. Oye, algo me dice... Mmm... No, no, no. Algo me dice que es un pollo tramposo, eh, aquí. Que no, que no. Tú construye, tú construye. Bueno, venga, voy a construir yo. Yo voy a hacer una casa muy, muy bonita. A ver. No comparado con la mía, eh. La mía va a estar preciosa. ¿Preciosa va a estar la tuya? Épica, épica, épica la mía. Sí, como yo. No mames, qué asco. Va a estar… Va a estar preciosísima. Va a estar un poquito… Fea la casa de Mayo. Va a estar… No, va a estar preciosísima. Sí. A ver, Mayo, si habías cogido… El, el, el… El objeto que habías cogido para hacer la casa era… Tierra. Lo que no sabes, lo que no sabes, es que yo tengo un texture pack que la tierra es diamante. Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, tú estás forrado siempre, tienes muchísimos diamantes. ¡Qué asco! Claro, de hecho, diamante ahora mismo acá abajo. Mira, pues si hay un montón de pasto. Díselo a Mike. ¿Eso? Sí, yo lo voy a pasar el surf a Mike para que piense que la tierra es diamante. Madre mía, qué locura va a ser con Mike ahí con todos los diamantitos. Pero ¿y este? ¿Pero por qué no se domestica? ¡Uy! Ya dije una pista. ¡Está domesticando algo! ¡Uy! ¡Está haciendo cosas! ¡Ahí está! ¡Pero yo te estoy domesticando! Domestiqué al gato. Mejores… Mejores amigos para siempre. ¿Cómo? ¡Uh! ¿Cómo que mejores amigos? ¡Se lo voy a decir a Víctor! ¡Se lo voy a decir a Víctor! ¡Vale, vale! Sí, sí, yo también. Yo también se lo voy a decir a Víctor. ¡No, no, no, no! ¡No diga nada a Víctor! ¡No diga nada a Víctor! Víctor, el Mayo está haciéndose mejor amigo de otra persona. Yo no te digo nada. Sí, 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 sí. Pero si puedo ser amigo de la gente. Nuestra relación no es tóxica como la de ustedes. Yo no tengo relación con… ¿Qué? ¿Ha dicho que no tengo relación tóxica? Es muy tóxica tu relación con Timba. Vale, nosotros podemos tener amigos… No pasa nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuándo más! Oye, ¿cómo vais, chicos? ¡Uah! ¡Cómo me está quedando! ¡Me está quedando genial! ¡Me está quedando una granja enorme! ¡Uah! ¡Genialísimo, eh! Genialísimo. Genialísimo. Es que voy genial. Voy genialísimo. Vale, os digo una cosa. Cuando vayamos a ver la casa de los demás, nos vamos a poner en… en modo survival, ¿vale? Vale. Para que no hagáis destrozos, porque ya nos conocemos. Vamos a ver, los compas ya nos conocemos bastante. Bueno, menos a Zenith, que no es compa. Oye, Zenith, ¿cuándo vas a postular? Hacía falta recalcar, ¿no? Hacía falta recalcar. ¿Qué? ¿Cuándo vas a postular? Claro. Tienes que postular. ¿Dónde está el formulario? Si es que si lo hago… ¡Bua! Seguro que entro. No tardo ni dos minutos, ¿eh? ¿Seguro? Seguro. Tienes que pasar el examen de que te ocupe, ¿eh? En todos los videos. ¡No, no, no, no! Es muy difícil. ¡No quiero, no quiero! ¡Mira! Prefiero no serlo, prefiero no serlo. Esa prueba… Esa prueba es muy difícil, ¿eh? Bueno, chicos, como veis, hemos terminado por aquí. Voy a poner unos cuantos cristalitos, ¿vale? ¿Cómo te has terminado? ¿Qué dices? Sí, hemos terminado la parte de fuera. La parte de fuera la he terminado ya, hombre. ¡Ah, ya decía yo! ¡Madre mía! La he terminado, ¿no te asustes? ¡Qué susto! ¡Yo ya he acabado! ¡Bua, qué casonón! Me ha aventado un casonón, ¿eh? Ya ves, si ha acabado ya muy casonón, muy casonón, tampoco será. No, no puede ser, ¿eh? No, la verdad es que… Es un casonón, ahorita lo van a ver. Estoy decorando la casa por dentro, que hay que decorarla, ¿no? El que acaba primero tiene excelencia de ver la casa primero mía, ¿vale? Como ya acabé primero, van a ver primero la mía, ¿qué les parece? Vale, 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 vale. Venga, pues vamos a terminar en nada ya. Yo voy a terminar ya en nada, ¿eh? En nadito, en nadie. Bueno, quedan cinco segundos, ¿eh, ya? Sí, cinco leches. ¡Cinco leches! ¡Cinco leches! Pues es que me voy a dormir ya, pues es que tarda mucho. ¿Qué tanto están haciendo? Pues es una casa épica, bonita, no como la tuya. Claro, no como la tuya, que va a dar asco seguro. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? El tiempo termina en… ¡Tres! ¡Dos! ¡Ya, se acabó! ¡Ya, ya, ya! ¡No, y cuando termine de poner la alfombra termina el tiempo! ¡Time! ¡It's time! ¡Vale! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Noooo! ¡Que se armen los pinches chingadasas! Bueno, chicos, ¿estáis preparados para ver la del mayo? ¡Estáis listos! ¡No, no, no, no! ¡Seguro que es una caja que ya lo estoy viendo! ¡No, no, vamos! ¡Qué es esto! Mira, te voy a review, no tiene que ver nada. Miren, entran, aquí tenemos un bloque de tierra, pero no es un bloque de tierra cualquiera. Como no alcanzó el presupuesto, pues tienes que romper y ahí está la cama, por ejemplo. ¿En serio? Y aquí, mira, aquí tienes la armadura, mira, armadura de diamante súper chetada. ¡Qué levante! ¿Qué dices? Y aquí está mi burro, Anastasio le gusta, le gusta, mi burro. ¡Hala! ¡Pero no le vea nada! ¡No sé quién es! Me lo voy a llevar para que vea también a las demás casas. ¿Qué hace con un burro llamado Anastasio? Pero déjale, déjale ya, que solta. ¿Cómo que igual a mí? Igual de guapos, mira. ¡Uf! ¡Qué guapo está el burro! A ver, apunta tu pantalla hacia mí, Rius. Estoy apuntando. Que comenten si les ha gustado mi casa. ¡Pero déjame burro ya! Y ahora vamos a ver la de la de Athenix, seguro que la de Athenix. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira casa de Athenix! ¡Eeeeh! ¡Mira cómo mora! ¡Eh! ¿Qué has hecho con mi granca de cerdos? ¿Qué has hecho? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué has hecho? Vaya asco de granca. Pero si tenía una bronca que estaba vallado y con cosas. ¡Asqueroso! No hay nada. A ver, vamos a ver qué tiene dentro, a ver. ¡Pero que no es por aquí! ¡Que no se entra por aquí! ¡Ah, vale, vale! ¡Mira, mira! ¡Se entra por donde sale la comida! ¡Por el culo! A ver, a ver si tiene el niño, a ver. ¡Oh! ¡No, por ahí no! ¡Que no hay niños! ¡Uy, va! Se ha escapado Esparta. Aquí estaba Esparta con este... Bueno, con su juguete favorito. Mira, te llevo a Esparta. Esparta, vea por tu juguete. ¡Toc, toc! ¿Puedo pasar? ¡Hola! Sí, puede pasar el macho. ¡Pasa, pasa! ¡Eh! ¡Mira, un juguete favorito! ¡Mi nariz! ¡Mi nariz! Mira, pero es que Rius, apúntale. Mi burro le da... Mira, 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 mira. A ver, burro, ¿qué le da? Mi burro le da... ¡Un... ¡Cero! Porque es muy fea. ¿Por qué tienes un burro invisible? ¿Qué burro invisible? Pues sí que... ¡Vámonos al Fénix! ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 Aquí está mi casa. Pero... ¡No la veo! Pero si... ¡Nada! ¡Pero si no hay nada! ¡Si no hay nada! ¡Si no hay nada! ¿En mi casa? ¡Qué mentiroso! ¡Si no hay nada! A ver, burro, ven. ¿Cuánto le das a la casa del Rius? ¿Cuánto? ¡Cero! ¡Ah! ¡Eh, ha pasado! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero qué, pero... ¿Qué pasa? ¡Rius! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Pero... ¡Ah! ¡Me miramos de nuevo! ¿Qué? ¡Mi burro está en shock! Pero... ¡Mira! ¡No! ¡Mira, yo creo que lo he pillado! ¡Mira, mira! ¡Mira otro lado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira otro lado! Y ahora voy a voltar acá. ¡Ya luego miramos! ¡Ah! ¡Volvamos a mirar hacia atrás! Y ahora voy a ir! ¡Oh, oye! ¡¿Qué?! ¡Mira! ¡Çocionados! ¡Eso ha he hecho una casa invisible! ¡Es una casa invisible! ¡Helio, que dices! ¡Helio, que dices! ¡Helio, que dices! ¡Helio, que dices! ¡El burro, el burro! ¡El burro, el burro! ¡El burro! ¡Nooo! ¡Anastasio! ¡No, no, no! ¡Anastasio! ¡Venga, vamos a enseñar! ¡Pasad, pasad! Os enseño mi cosita invisible. ¡Pues aquí tenemos un salón para comer aquí! Y aquí tengo la habitación con Timba Con mi cama roja para mí y su cama azul. Ya, es su relación tóxica con Timba. Estas camas pueden quedar muy bien en mi casa. Si ya no se ve nada, otra vez. Pero deja ya de trollearlos y busquen más al DJ. Mayo, di las palabras mágicas. Eh… ¡Vivi, diva, bibidú! ¡Vivi, diva, bibidú! El Mayo te ocupará hoy y mañana. ¡Ahí está, listo! ¡Noooo! ¡Mayo, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal!